El producto que me gusta más de Alquimia es el contorno de ojos, el serum de contorno de ojos de la nueva gama de Essentary Beautiful. Me encanta porque me deja una sensación en los ojos súper suave y también me gusta mucho el olor. Pues he notado menos líneas de expresión, he notado menos ojeras y también he notado mucho más suave toda esta parte del ojo. Definitivamente la noche porque es cuando me aplico el serum en los ojos conjuntamente con otros productos de Alquimia. Es mi momento porque me puedo cuidar, tengo mucho más tiempo y puedo hacer todo el ritual y todo el tratamiento alquímico. No. 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 No.